bueno aquí con otro vídeo siempre grabando las ardillas como se puede ver allá se andan divirtiendo en su diario vivir de ella salir a buscar la comida y a divertirse a jugar ahorita ahorita se me han perdido pero ahí alcanza de ver una cerca del palo está orando está muy bonito cómo se divierte nuestro animalito pueden ver aquí nada más tienen que dar hasta otra tienen que acostumbrarse a verme porque voy a hacer contacto con ella mañana voy a ver si les traigo fruta mango vamos a ver esta es uno ahí anda Ahí está No se deja ver Ahí está Ando sola ahorita Me tiembla mucho la mano Muy bonita Está con la cola bien gruja Ha quedado sola Ahí viene Ahí está la del palo Ya me vio Vamos a perseguirla Ya me dejó perdido Vamos a buscar otra Esta está aquí, aquí, aquí Ya está Ya la tengo ubicada Ando buscando comida Como son tan pequeñas Cuesta ubicarla Oeran vacas Oeran más fácil Pero como es un chiquito Se desubica Cuando aquí te mueve la cámara Se pierde Ahí está Se me movió la cámara demasiado Ya la tengo bien ubicada Esa es la vida de ella Buscar que comer Encontró algo ahí Encontró algo para comer Sigue buscando A ver que hayan de comer ahí Pero Algo encuentro Se fueron lejos Voy a ver si las voy a hacer Con las dos Porque hay dos Aquí aprendiendo a manejar la cámara también Que no es fácil Que la va a hacer en octubre Ya está Ahí está Ahí está Ya está encima de un puño de madera De leña Ahí va No la perdí Oye Oye Mejor de este Mucho 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 Bueno Vamos a grabar para el otro lado Porque va a ir la gente Ya que la estoy grabando ahí Vamos a grabar para este lado Aquí está una No lo puedo ubicar Se me escapó A ver A ver A ver Ya Que el palo anda uno A ver Ahí la traigo Y si Ya El palo se vea Ahí está otra Ahí está otra Se vea Ahí va otra Para que el palo Ahí va Me gusta divertirse Allá llegó otra Voy a ver Voy a ver Si la puedo sacar más A ver Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Cmam Aquí está Amor Aquí está anda saltando como que es canguro ahí las tengo, déjenme aullar este es brincón, esta es raza de canguro bueno vamos a buscar otra porque ya todas me perdieron otra vez no les dijeron que iba a venir a grabarla vamos a ver, no hay ni una cerca vamos a hacer una toma hasta allá al parque a ver, aquí, aquí, hasta allá para que vea hasta dónde es el parque ahí está el parque anda alguien jugando con una niña ya está ya está se me perdieron pero alcanzo a ver una ahí está mantengo está orando para que Dios no le siempre le dé el pan de cada día está en oración ahorita pidiéndole a Dios para que no le falte su comidita ahí está mi esposo de rodillas dándole gracias a Dios por los alimentos que le da está muy bonita tienen tremenda cola bien larga ahí está, la tengo ubicada hay algo de comer hay algo de comer hay algo de comer Ahí está Bueno, con esta vamos a terminar Hasta que se lo vaya Voy a dejar este video Y vamos a regresar con otro Ahí está Como que si ve Como que si siente que la estoy viendo Un gran ojo, pelo A ver que come Pero ya oigo de comer Que me perdí Ahí está Se me cae Se me perdió vamos a ubicarla ahí llegó otra vamos a ubicarla ahí están bueno aquí dejo este video un regreso con otro de las ardillas mucho se mueve se tiene que quedar